www.youtube.com www.youtube.com Aquí yo voy grabando papello Yo lo llevo Acabamos de bajar ahí el yato un toquecillo un ratito Que chusa madre Ay pero este mare esta Se esta movido Ay Ahí va el mopetazo El asido mas protegido El asido mas protegido Yo creo que ni felix se entrena asi El asido mas protegido El asido mas protegido hasta le echamos el bote encima tan protegido Nada mas no se me atrolla Se gustó el asido Que vida Es una letra Ay Tepe Tepe Me 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 Gracias por ver el video.